Amigos, ahora sí, ahora sí que en esta partida se la dedicamos a Vilch, a Garcilaso, a Huaco, a Zuleiman, Facundo, el monstruo, le tenemos fe al monstruo desde hoy, pero nos defrauda al final. Ah, volvés. No entregues ni un peón, te pedimos monstruo. No ves nada. No, no ves. Se fue el elefante, me parece de una vez por todas. Ah, no voy a ver. Bueno, no voy a volver nunca. No vino Fido Dildo. Fido Dildo. No hagas la que haces siempre, porque acá quedas perdido. ¿Estás perdido? Sí. ¿Cuál es la que haces siempre? Tapar de alfil. Siempre haces eso, pero acá quedas... Yo hago eso. Siempre sacas el alfil cuando te tocan a mamá. Ah, lo que pasa es que no podés. Siempre el problema... Ah, ahora lo sacaste, ¿ves? Eso se fue ya, mirá. Ya si te pensabas enrocar, la cosa está fea. Más problemas para... Ya empezó la presión. Más problemas para la presión. Más problemas para la presión. Más problemas para la presión. Se va a quedar a vivir. El alfil, sí. Se va a quedar a vivir. Se va a quedar a vivir. Se compró. Compró tierras. Tenemos una gran visita de las de Salem. Siempre vienen, ¿no? Sí, siempre vienen. Miran y se van. Han visto que no consiguen nada acá. Oh, bueno. Esa es fea, mamá. Esa maleta un poco, ¿no? La torre se queda de vivir ahí. Esa es fea, ¿no? Sí, enlocate. No estás tan cómodo acá. Te ha barrido el flanco. No estás. Y llamó a la segunda, ¿no? Y llamá a la policía. Estás clavado, ultra clavado. Llamó a la policía. Hay cosas peores. Ese es un gran consuelo, decir que hay cosas peores. Sí, siempre va a haber algo peor. Siempre va a haber algo peor. Cambia de todo. ¿Sabés a quién le dijeron eso? Siempre va a haber algo peor. A Montezuma. Y lo desguazaron. Y lo despedazaron. Oh, mirá cómo se defiende. Muy triste el final de Montezuma. ¿A dónde vas con eso? A última, sí. Otro empezó el retorcimiento. Bueno, acá sí que tenés sólo una. ¿Cuál? Ah, no es un peor, no es una alfil. Y esa. Es hermosa, eh. Esa, tío. Es lo que tiene por ahora. Más presión. ¿Sin arterial? Defendé más. Llévate lo que es tuyo. ¿Qué es lo de eso? ¿Qué se va a llevar? ¿Qué querés que se lleve? ¿No puede llevarse nada? Alfil por peón, dama por alfil y después de allá abajo. Alfil por peón, dama por alfil. Y después jugás acá abajo porque deja de defender acá. ¿Cómo? ¿No? Dete un aire, monstruo. Antes que tener un mate espantoso. ¿Antes no? Poh. ¿Y después no? ¿Y acá se cambia todo? Sí, cambiale. Sí, lo tenía otro. No, no. Cambial así, salís del clavo. Igual está feo eso. Salí del clavo, monstruo. Igual está horrible. Esa bala le va a costar. Esa bala te va a costar todo. Fue esta la partida esa bala. Esa bala. Esa bala. El de los caramelos. ¿Ese peón llega? Llega, sí. Con todo se va a retorcer hasta el final. O no llega el peón pero el caballo deja de existir. El torcete, monstruo. Uh, mirá que vinieron, eh. Me tomo todo acá. Sí, comete todo. ¿Y este se va? Sí, ese no lo parás con nada. No lo paro con nada. No lo paro con nada. No lo paro con nada. Se nos va el, monstruo, después de eso. Rascate, sí. Rascate, sí. Rascate, sí. ¿Qué pasaste, monstruo? Te los va el, monstruo. Monstruo, otra partida que te tuvimos fe y no hubo caso. Dale, dale. El Kraken, otra vez ganando.